La Biblia es un libro importante, pero es muy largo. Sí, es una colección de muchos libros escritos en un largo periodo de tiempo, pero todos juntos cuentan una sola historia. Entonces, ¿cuál es la historia de la Biblia? Bueno, comienza presentándonos aún hermosamente al autor de toda la realidad, un ser llamado Dios. Y él tiene el poder de tomar el oscuro caos del mundo no creado y traer orden y belleza, y un jardín lleno de vida. Para coronar este logro, Dios designa a estas criaturas llamadas humanidad, o en hebreo, Adán. Ellos son creados a la imagen de Dios, lo que significa que están comisionados para gobernar este hermoso mundo en el nombre de Dios, desarrollando todo su potencial y creando todavía más belleza y orden. Esta es una historia de los humanos usando su poder para hacer obras significativas y dadoras de vida. Pero la pregunta es, ¿cómo? Sí, la humanidad ahora se enfrenta a una decisión que se representa con un árbol frutal. Así que los humanos podían asociarse con Dios y encontrar libertad al confiar en su conocimiento del bien y del mal. O podían tomar el poder y definir el bien y el mal por sí mismos, lo que los matará, advierte Dios. Ellos escuchan la voz de una criatura oscura y misteriosa que les dice que la decisión es muy simple. Tomen el fruto. Les dará poder y libertad para gobernar el mundo en sus propios términos. Así que ellos escogen este conocimiento y, como resultado, se vuelven sospechosos y defensivos. Esto lleva a relaciones fracturadas, luchas violentas de poder y, eventualmente, a una civilización entera, Babilonia, que ha redefinido el mal como bien. Así que Dios dispersa este proyecto humano corrupto. Aquí la historia de la Biblia da un giro importante. Nos acercamos a la historia de un hombre y una mujer que salen de Babilonia, Abraham y Sara. Sí, Dios promete que de ellos surgirá un nuevo pueblo, una nación que tiene otra oportunidad de tomar la decisión correcta. Si tienen éxito, se abrirá un nuevo camino hacia adelante para el resto de la humanidad. Esta es la razón por la que el resto de la historia de la Biblia se trata de esta familia. Y las cosas no salen muy bien. A pesar de la guía personal de Dios, la familia de Abraham se rinde ante la misma tentación, redefinir el bien y el mal en sus propios términos, separados de Dios. Incluso cuando los mejores de entre ellos estaban a cargo, gobernantes que amaban la guía de Dios y tenían sabiduría divina, aún ellos cedieron. Así que Israel fue vertido por sus propios profetas de que estas decisiones los llevarían de nuevo a Babilonia, esta vez como cautivos conquistados viviendo en el exilio. Esto es exactamente lo que sucedió. Así que incluso con la guía personal de Dios, Israel falla. ¿Quién podría lograrlo? Bueno, los profetas dicen que la historia no ha terminado. Dios enviará un nuevo líder a Israel para cubrir sus faltas y para transformar los corazones y las mentes del pueblo para que puedan tomar la decisión correcta. Así termina la parte de la Biblia llamada Antiguo Testamento y estas promesas quedan en espera. Y luego la historia bíblica continúa en el Nuevo Testamento. Se nos presenta un hombre que viene del linaje de los reyes de Israel, Jesús de Nazaret. Él dijo que traería el cumplimiento de todas estas promesas. Él confrontó esa maldad oscura y misteriosa a la que toda la humanidad se había rendido y resistió su poder. Luego, Él anunció que Dios había llegado para gobernar el mundo a través de Él mismo. Jesús enseñó acerca de la definición de Dios del bien y el mal. Él dijo que el verdadero poder es servir a otros. De acuerdo con Jesús, es la gente que ama a los pobres e incluso a sus enemigos. Esta es la clase de gente que verdaderamente gobernará el mundo. Esto es confuso, pero también muy hermoso. Sí, así que eso es lo que dice la historia acerca de Jesús. Que Él es Dios hecho hombre para hacer para Israel y para toda la humanidad lo que jamás podríamos haber sido por nosotros mismos. Él vino para tomar las consecuencias de nuestra maldad sobre sí mismo. Y su amor sacrificial demostró ser más poderoso que la maldad, incluso más que la muerte misma. Así que ahora la humanidad tiene una nueva decisión, representada por un nuevo árbol, un madero. Mantenerse en la antigua manera de ser humano o aventurarse en este nuevo camino. Y en esta historia, aquellos que eligen el camino de Jesús se encuentran a sí mismos empoderados por el poder de Dios. Las personas que saben que son amadas y perdonadas por Dios pueden volverse personas que aman y perdonan a otros. El movimiento de Jesús se dispersó rápidamente a través del mundo, formando estas nuevas comunidades, personas que siguen el camino de Jesús. Pero se enfrentan con problemas. Había persecución externa por parte de las personas en autoridad e internamente había confusión, incluso transigencia. Sí, porque seguir a Jesús es muy difícil. Así que los líderes del movimiento llamados apóstoles escribieron cartas para consolar y desafiar a estas comunidades. Para permanecer fieles en el difícil camino de Jesús. Y ellos son llamados a esperar el día en el que Jesús vendrá y cambiará todo. Así que la Biblia termina apuntando hacia el día en el futuro, cuando todo lo malo será corregido. Cuando el mal será erradicado, el cielo y la tierra serán unidos y la humanidad podrá gobernar el mundo. Juntos en el amor y el poder de Dios. Ok. Así que esa es la historia de la Biblia. Ella contiene juntos todos estos libros. Lo que es interesante es que cada libro contiene una clase diferente de literatura, que contribuye a la historia de manera única. Esto es lo que el siguiente video comenzará a explorar.